¡Hola! Me alegro de verte. Estás de buen humor. Parece que me ha hecho famoso. La gente habla de nosotros. De mí, de ti, de mí, de Faye y Haluk, bla, bla, bla. Un momento. ¿Estás borracho? No, yo no bebo. Solo disfruto de mi recién adquirida... esto... ¿Fama? Perspectiva. Y puede que... esperanza. Aunque no negaré que me gusta la popularidad. Por fin Tarsis me parece un hogar. Me alegra verte feliz. Le he cogido cariño a la gente de aquí. Les caigo bien y ellos me caen bien a mí. ¿Entonces estás listo para establecerte aquí? Pues puede que sí. A lo mejor después de nuestra misión. Dicen que la gente cambia al escuchar el himno. Así que si llego a escucharlo, y ansío que así sea, ¿Quién sabe lo que me deparará el futuro? Faye lo escuchó. ¿Cambió? Sí, cambió al estar en el corazón de la furia. Creo que tuvo más que ver con las bajas que con escuchar el himno. Ah, sí. La encriptadora del corazón de oro. Lo que sí parece estar es decidida a escucharlo de nuevo. Sí, tiene una especie de anhelo desesperado. Tengo envidia, debo admitirlo. ¿De Faye? Sí, digamos que es eso. Owen, estabas ahí cuando encontramos la tumba. Y estarás ahí cuando derrotemos al vigía. Somos un equipo, ¿de acuerdo? Sí que somos un equipo. ¿Lo dices en serio? Si no fuese en serio, no lo diría. Las cosas están un poco raras ahora mismo, pero ya lo solucionaremos. Vamos, que tenga paciencia. ¿Tú sabes con quién estás hablando? Da igual. Todo bien. Pasemos página. A veces eres un incordio, ¿sabes? Y tú demasiado serio. Yo solo trato de divertirme. No trato de reemplazarte, ¿sabes? Nunca habría recurrido a Faye y Haluk si no los necesitáramos. Son las circunstancias. Exacto. Y hay que aprovecharlas porque puede que no se repitan. No, sí, lo entiendo. Gracias. Salvar a nuestra gente del dominio es muy importante para nosotros. El vigía es un tipo poderoso y terrorífico. Y un encriptador encomiable. Que además es lancero, por cierto. Esperaba que lo mencionaras. Sí que me conoces bien. Sí que me conoces bien.